Es un jueves y me da mucho gusto recibir esta mañana a la doctora Liza María Pompa, como siempre nos acompaña de Limar, Centro de Excelencia en Obesidad. Y hoy con un tema, bueno siempre son temas importantes, pero de repente son de esos temas que a quienes vivimos deprisa, nos hace ruido y nos jala las orejas. Buenos días, doctora. Muy buenos días, muy buenos días. Me sentí aludido. Y yo también, ¿no? Sí. Pues hoy en día, ¿quién no anda deprisa, no? Vamos a hablar sobre la importancia del desayuno el día de hoy, sobre todo para aquellas personas que tal vez haya confusión en el sentido de que desayunar antes de las actividades o no. Hay estudios recientes que han salido que a veces contradicen lo que normalmente pensamos. Que desayunar es la comida más importante. En años recientes se sacó lo contrario, pero obviamente que yo les quiero platicar sobre la experiencia que tenemos con los pacientes y lo que nosotros vemos en Limar acerca de este tema, ¿no? ¿Se le está haciendo mala publicidad al desayuno entonces? Pues se le hizo una mala publicidad. Yo siempre me he quedado con la idea de que es la comida más importante. Es la comida más importante del día. No la debemos de saltar, no la debemos de saltar, esa es la verdad. Pero en temas de nutrición existen a veces contradicciones. Claro. Que si son buenos los jugos verdes, que siempre no. Que si desayunar, que siempre no. Entonces es muy importante que nos pongamos a ver la realidad de la situación y por qué es bueno desayunar. Y traemos algo de material disponible para ustedes para explicar este concepto del desayuno. Si podemos pasar nuestra primera imagen, lo primero que yo quiero decirles es que el desayuno es la comida más importante del día y que el no desayunar va a provocar sobrepeso. Entonces hay que hacerlo todos los días, ¿verdad? Ahora, en la actualidad han salido algunos estudios que nos confunden, ¿verdad? Pero en realidad, para decir que esto es muy importante, también nos tenemos que apoyar en la experiencia que se tiene y en el sentido común que, obviamente, que si nuestro cuerpo requiere de energía, es mejor obtenerla temprano, ¿verdad? Y con cosas, buenas elecciones, ¿no? También. Así es. Ahora, la obesidad sabemos que es una enfermedad multifactorial y en la experiencia clínica de nosotros y los casos de nuestros pacientes que vemos, corroboran aquellos estudios en donde nos indican que saltarse el desayuno se relaciona directamente con el sobrepeso, ¿no? Sí vemos que los pacientes que no desayunan les ocurre lo siguiente, ¿verdad? Uno, ellos tienden a consumir más calorías durante el resto del día, porque no desayunan. ¿O compensar? Compensando las calorías que no desayunaron. ¿Quiénes? Van a tener mayores antojos estos pacientes, van a elegir alimentos poco favorables y los va a consumir cuando el hambre ya es excesivo. Es el típico caso de que no desayuné, ya me estoy muriendo de hambre y lo primero que encuentro es algo en paquetito, ¿verdad? Y obviamente son cosas no sanas. Claro. Lo que sí yo les comento es esto, platicamos sobre la importancia de dormir suficientes horas. Nosotros en la noche vamos a tener un ayuno que es favorable, ¿verdad? Porque estamos descansando y esto a su vez, el descansar o el tener esas horas de sueño son vitales para no tener sobrepeso. Ya lo hemos dicho que las personas que duermen menos tienen más tendencia al sobrepeso. Ahora, pero cuando nosotros hacemos un ayuno de 14 a 15 horas, o sea que estamos hablando que una persona normal duerme, supongamos, entre 8 y 10 horas, ¿no? Este, muy bien dormidas. Pero si nosotros desde las 8 de la noche cenamos y posteriormente tenemos un ayuno hasta las 11 o 12 del día, estamos hablando que son de 14, 15 horas o más. Y en este momento en el cual el cuerpo está en ayuno, va a mantenerse el cuerpo en una modalidad de reserva, ¿no? O sea, quiere decir que tú no me das energía, yo me guardo esa energía, voy a hacerme lento y el metabolismo también se va a desacelerar. Vamos a estar en un modo como de stand-by, ¿no? Y esto no ayuda para bajar de peso si es lo que estamos buscando. Así es, no ayuda para bajar de peso y además va a hacer que el metabolismo de la persona se vuelva lento. Claro, ajá, sí, 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 sí. Ahora... No queremos eso. No queremos eso. Ahora, yo les pongo algunos consejos, ¿no? Este, de cómo desayunar. Es importante que al levantarte, más o menos desayunes de 30, 60 minutos después de la levantada, ¿no? Si vas a realizar ejercicio por la mañana y esta es tu rutina, comer algo pequeño antes del ejercicio. Un ejemplo, un poco de fruta con un poco de almendras o granola, algo así. Y después de hacer ejercicio ya se va a tener el desayuno, ahora sí, propiamente dicho, ¿no? Es importante que el desayuno incluya fibra, un poco de grasa saludable, proteína y carbohidratos. Aquí quiero hacer un hincapié. Es importante que ustedes no se desayunen el postre. Esto va para todas las señoras que están con su cafecito por la mañana. Lo que le iba a decir, mi panecito no es... ¿Cuánto de café un desayuno? Exactamente, es el panecito o el cereal. O sea, nos queremos desayunar el postre. ¿Y cuál es lo que realmente vamos a... Lo benéfico de desayunar va a ser... Vamos a poner un ejemplo, fíjate. Estamos diciendo que un poco de grasa saludable, proteína, carbohidratos, ¿verdad? Y fibra. Es la energía que necesita el cuerpo. Es la energía. Ahora, te voy a poner, a ver si se te antoja, Alex, una sincronizada de jamón de pavo con tu tortilla de maíz. ¿La van a servir ya ahorita? Y un quesito panela fresco, que es una grasa saludable. Y ahí tenemos carbohidratos, tenemos proteína, tenemos fibra, etc. Ese sería un buen desayuno. Completo y balanceado. Ahora, si nos vamos por el lado de que unas claras de huevo, que sería nuestra proteína, un pan integral al 100%, ¿sí? Y podemos ponerle vegetales como un omelette o algo así. Esto sería un desayuno saludable. Entonces, no nos queremos desayunar el postre, ¿ok? Esa es la clave de hoy. No nos vamos a desayunar el postre. O sea, cereales y panecitos los vamos a dejar para más adelante. Y por supuesto medir las porciones también, ¿no? O sea, ya habló acerca de lo nutritivo, pero también las porciones. Ya cada médico con cada paciente determina eso, dependiendo. Sí, las porciones que le tocan a ese paciente. Pero si hablamos en general y estamos hablando de unos huevos, unas claritas de huevo, pues máximo dos, ¿no? O sincronizadas, pues una, ¿verdad? Y echarle harta verdura si quieres. Sí, exacto. Eso sí es libre, ¿no? Sí, echarle harta verdura. Ahora, ¿qué vale más? ¿Desayunar a prisa o de plano si ando corriendo como nosotros ahorita esta mañana? Pues no tomar el desayuno. ¿Qué es más importante? Realmente tomarlo, aunque sea de prisa. Ahora, lo más importante que debemos hacer es que se planee, que se organice ese desayuno. Si tú ya sabes que vas a requerir en la mañana andar de prisa, pues tú planeas tu desayuno, un licuado o algo que ya tengas los ingredientes listos nomás para echarlos a la licuadora. Así es. Este, igual, hacer las compras con anticipación siempre va a ayudar, ¿verdad? En el paciente bariátrico, o sea, realmente ese paciente que puede tener la indicación para cirugía, ¿verdad? Que está indicada la cirugía o el paciente que ya está operado, ellos se dan cuenta muy rápido del cambio tan importante que es desayunar. Porque en realidad ellos son pacientes que si se les reduce un poco el tamaño del estómago o este tipo de cirugías, les va a enseñar a comer poquito, pero durante todo el día. Para que no tengan bajas de energía, ¿no? Ahora, hay que recordar que los que no desayunan, los pacientes que no desayunan en general, tienen riesgo de hipertensión, padecer obesidad, síndrome metabólico o diabetes, o sea, azúcar alta. Entonces, hay que desayunar para evitar estas enfermedades, ¿no? Esos huevizos con esos tomates se me antoja. Se ve rico, ¿no? Ahí estás proteína y vegetales, ¿no? Le pone un quesito y unas tortillitas y vámonos. Exacto. Ahora, lo importante de este tema es que si puedes observar es que no tenemos limitación, o sea, estamos metiendo todos los grupos alimenticios ahí. Estamos metiendo proteína, grasas, estamos metiendo carbohidratos. En su producción adecuada, pero necesitamos todo, ¿no? Necesitamos todo y aparte son carbohidratos y grasas buenas, ¿no? Claro. Que es lo más importante. Hay que desayunar, esa es la clave de hoy. Muy bien, vámonos a desayunar. Le digo que me sentí aludido. Yo también. A veces corremos, pero hay que planearlo, tiene mucha razón, ¿no? Puede haber muchas formas, cada quien en casa sabrá la dinámica. Y quienes tienen niños, pues hacen un mayor esfuerzo porque hay que llevarlos. Para nosotros es importante, imagínese para los niños, ¿no? Así es. Y es un hábito que se necesita generar y crear y no nada más el hecho de desayunar, sino el hacerlo de manera adecuada, con buenas elecciones. Doctora, muchas gracias por el tema. Muchas gracias. Un gusto. Gracias.